Saludos, soy Alfonso Salvador y esto es Curiosa Historia. Los incendios de la Alcaza de Toledo, que como todos sabéis fueron varios. Bien, empezamos. Es indudable que la fortaleza conocida con el nombre de Alcaza de Toledo fue construida por los romanos para dominar desde ella aquella antigua ciudad y los campos que la rodean. Cuando Alfonso VI conquistó Toledo, mejoró la fortaleza y le dio por alcaide al mismísimo Rodrigo Díaz de Vivar, el CIRP, hoy políticamente incorrecto, a quien siguió en el mando su primo, no menos incorrecto y célebre Álvar Fañez de Minaya. Todos los reyes sucesivos continuaron engrandeciendo la fortaleza, en especial Fernando III el Santo y su hijo Alfonso X el Sabio. Don Álvaro de Luna, reinando Don Juan II, labró el antiguo salón del reino y los reyes católicos convirtieron el Alcaza en el palacio para su vivienda, después de grandes obras de mejoramiento. El emperador Carlos V es el monarca que más ha favorecido al referido Alcaza, encomendando la dirección de sus grandes obras al célebre Alonso de Covarrubia, a quien continuaron Luis de Vergara, Francisco de Villalpando, Gaspar de Vega, Hernán González de Lara y, por fin, el insigne Juan de Herrera, en tiempos de Felipe II. Decía Carlos V que solo se consideraba emperador cuando subía la hermosa y extensa escalera del Alcaza. Tal es la grandiosidad de su construcción y aspecto. Durante la guerra de sucesión se apoderaron de Toledo las tropas enemigas de Felipe V, mandadas por un general cuyo nombre es impronunciable, Starenberg, y ocuparon el Alcaza desde el día 7 de octubre al 28 de noviembre de 1710, en cuyos días al evacuar le prendieron fuego con furor salvaje, cuyas reparaciones duraron luego hasta el año 1772. Carlos III cedió el Alcaza al cardenal arzobispo de Toledo, Francisco Antonio Lorenzana, para casas de caridad y fábrica de seda, a condición de mejorar el edificio, como el plenado hizo, confiando las obras al arquitecto Ventura Rodríguez. El 31 de diciembre de 1810 las tropas francesas volvieron a prender fuego al Alcaza, quedando en un informe montón de escombros hasta 1853, en que se comenzó la reconstrucción, que supeditada y continuada en 1866, se invirtieron de aquella época más de 5 millones de pesetas. Concluidas las obras de restauración, se estableció en el Alcaza, en los primeros días de octubre de 1875, la Academia General Militar, la cual tuvo la pena de volver a arder de nuevo, y fue el día 9 de enero de 1886. La reparación costó muchísimo dinero, pero se consiguió. Posteriormente fue destruida el 21 de septiembre de 1936, por la guerra civil que tan de moda está en la actualidad, en nuestros tiempos, al cabo de 90 años. Y también el último incendio que ya ocurrió en el Alcaza fue el 20 de junio del año 2022. Esperemos que a partir que ya no haya ninguno más, y que esta obra de arte española se conserve, como hasta ahora, y que se conserve bien y que no pase nada luxurioso. Sin nada más que deciros, y desearos que os haya gustado este podcast, un saludo virtual a todos.